Estos son los pasos que debes seguir para poder vacunarte en la Clínica Ophthalmológica del Caribe ubicada en el Centro Comercial Viva. Para el ingreso al puesto de vacunación, debes hacerlo a través del parqueadero ubicado sobre la calle 87. Allí encontrarás una primera zona con personal calificado que validará la información a través de un código QR de las personas a ser vacunadas. En caso de no contar con este código, el vehículo debe dirigirse hacia la salida ubicada sobre la calle 90. El segundo paso es la admisión. En este punto, el personal rectificará cuántas personas ubicadas dentro del vehículo serán vacunadas. El tercer punto, ubicado dentro del parqueadero, es la vacunación. Allí, nuestro personal de salud se encargará de aplicar la inyección a cada una de las personas aptas para ello sin necesidad de salir de su vehículo. El último punto de la vacunación se trata de la recuperación. En este lugar del parqueadero, cada uno de los vehículos deberá quedarse durante al menos 15 minutos para de esta forma comprobar que cada uno de sus ocupantes se van en el mejor estado de salud. En el caso de que ocurra alguna reacción alérgica a la vacuna, contamos con profesionales de salud capacitados para brindar atención de primera mano a todos los que lo necesiten. El punto de vacunación de la Clínica Ophthalmológica del Caribe se realiza con el apoyo del Centro Comercial Viva y de EPS Sura, en acompañamiento con la Alcaldía de Barranquilla.